Con el humo de un cigarro Pasado en una historia muy real y esa es la mía Por mis viejos, por ellos daría mi vida Mis problemas aumentaron Créanme que no ha sido fácil Voy aprendiendo a enfrentarlos Golpe tras, golpe recibo del destino Pero que cruel es la vida Muchos amigos se fueron como el humo de un cigarro Y porque el cambio no es opcional Pero tú decides Si es para bien o para mal Muchos dicen que tengo ángel Otros todo lo contrario Dicen que soy prepotente Pero no les hago caso Solo yo sé lo que soy Y no ocupo opinión de la gente Gente interesada Nomás te ve arriba Solo así Tiene en su mano Pero cuando lo ocupabas Con los ojos te barrían Por eso yo sigo fuerte y pa' delante Porque no todo está en vano Hay que ser buen ser humano Y si puedes dar la mano Y si puedes dar la mano Y si puedes dar la mano Y si puedes dar la mano